¿Qué trabajo ustedes han hecho antes de dedicarse por completo al mundo del trabajo? Yo hice pizza, trabajo en el restaurante. ¿Eres pisero o pisador? Yo pisaba. Y eso yo, por ejemplo, un verano así, recogí uva cuando viven en Italia. ¿Y las pisoteadas y todo eso son pestacicotas? No, yo no. Ya sabes ya que el vino lo ha tomado, que ha salido raro. O sea, yo desde los 17 llevo tatuado, trabajando, bueno, 17, 18, ya dibujando. Bueno, y tienes 19, ¿no? 18 y medio. Yo en mi caso era bobao. O sea, un tema, yo creo que curioso, porque todo el mundo piensa, como decís ahorita, que uno no hace una máquina en la mano y... Eso es lo que pasa con eso, que hay muchas personas que tienen mucho talento. Y no lo explotó. No, y tienen miedo de dar ese paso. O sea, mi hermano, yo empecé a tatuar por necesidad prácticamente.